Los piques ilegales no paran en el Valle del Cauca y ahora se trasladaron a la zona rural de Candelaria. En video quedó registrado el momento en el que inclusive taxistas en las últimas horas participaron en las carreras. Para los vecinos del corregimiento de Villagorgona, la tranquilidad ha sido alterada por cuenta de motociclistas y hasta conductores de vehículos de transporte público que realizan carreras y acrobacias peligrosas en las vías. Recientemente, las autoridades de Candelaria adelantaron un operativo para contrarrestar estas prácticas. Para erradicar los piques ilegales de motociclistas, taxis y otros que se venían presentando en esta población y que están poniendo en riesgo la vida de la comunidad, como también de los mismos personas que se dedican a estas prácticas ilegales. En medio de esta acción se presentó una balacera y ataques con bombas Molotov, que por fortuna no dejaron personas lesionadas. Los controles arrojaron resultados positivos. El resultado de este operativo fue en nueve motocicletas incautadas, 35 comparentos impuestos y destacar también la valentía de nuestros hombres, policiales, ejército y personal de tránsito. La Fiscalía General de la Nación avanza en las investigaciones para judicializar a quienes atentaron contra los integrantes de la fuerza pública. Se anuncia que los operativos se intensificarán para evitar que estos piques se sigan desarrollando en el municipio.